El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Lamentan que culpables por crisis en la caja laboren en la institución. Legisladores reaccionan ante derogación de decreto FIB. Vice-Ministro del MOP respalda reforma a ley de tránsito. Piden cuentas sobre Ruta 32. A continuación, nuestras informaciones. La ex miembro de la Junta de Notables de la Caja Costarricense de Seguro Social, Juliana Martínez, concientizó a los diputados de la Comisión de Gasto Público de la necesidad de pedir al Ministerio Público agilizar la conclusión de la investigación sobre la crisis financiera de la caja. Esto por cuanto no entiende cómo los directivos acusados penalmente se mantienen en la institución en puestos de decisión. Aquí lo que había era un criterio técnico que en principio parecía sostener esta decisión. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que de esos ocho puntos porcentuales que aumentó el rubro de remuneraciones, cuando la presidenta ejecutiva de la caja, cuando el gerente financiero de pensiones dice que los números están bien, yo pienso que es como que yo diga que no tengo cuesta de enero porque está todo bien, no tengo cuesta de enero, es que este año mi hija no va a ir a la escuela, entonces no voy a gastar en zapatos, no voy a gastar en uniformes, no voy a gastar en libros, entonces en enero va a estar todo bien. La diputada Epsi Campbell dijo que no es posible que las autoridades de la caja continúen diciendo que todo está bien. Seguimos a ese precipicio y en ese precipicio todo el mundo calladito. Digo, al final, yo entiendo lo que usted está planteando, no podemos pedirle a los trabajadores que se automutilen, pero lo que tampoco podemos hacer el resto es como mirar cómo se va enflaqueciendo la seguridad social a costa de unos beneficios particulares a un sector de trabajadores. Yo creo que ahí hay un tema absolutamente de fondo. Según la consultora Juliana Martínez, la caja costarricense de Seguro Social debe ordenarse y los directivos que tomaron malas decisiones deben apartarse para salvar esta institución que invierte el 11% del PIB costarricense. La Comisión de Asuntos Jurídicos recibió a la magistrada de la Sala Segunda, Eva Camacho Vargas, quien habló del Código Procesal de Familia, el cual busca organizar y resolver en un solo cuerpo normativo los conflictos familiares. El código, ¿qué es lo que pretende el código? El código pretende, primero que nada, crear un cuerpo orgánico. ¿Qué significa eso? Crear un cuerpo orgánico y coherente significa que las y los juzgadores no van a tener que buscar ninguna respuesta en ningún otro código procesal. Y no la tienen que buscar porque la naturaleza de lo que se discute es totalmente diferente. Entonces, la parte orgánica, la parte coherente, la parte de respuesta inmediata, toda va a estar en este cuerpo. La propuesta incluye la tutela de la realidad, en la cual el juez tomará en cuenta la situación social en la que viven los involucrados. El Frente Amplista, Edgardo Araya, destacó que la normativa ayudará a resolver situaciones como adopciones y divorcios. Tiene la ventaja de que va a ajustar a la realidad esas situaciones de familia que son tan problemáticas y que además son tan delicadas de atender. El tema de la guardia, crianza y educación, el tema de las pensiones alimentarias, el tema de las adopciones, el tema de los divorcios, todo ese tipo de cosas que tienen una sensibilidad social muy fuerte. El verde y blanco Juan Luis Jiménez Zúcar enfatizó que el procesal de familia ayudará a agilizar la resolución de conflictos. Viene a ser una de las herramientas para lograr recopilar y compilar todo lo relacionado con familia en un solo código, un solo código procesal que le va a permitir a los abogados, a la Corte Suprema de Justicia, precisamente lograr ese precepto constitucional y fundamental de justicia pronta y cumplida. El Código Procesal de Familia implementa la posibilidad de entrevistar a menores de edad en temas como régimen de visitas y salidas del país y brinda asistencia técnica gratuita. De diferente forma reaccionaron los diputados ante la decisión de la Sala Constitucional de anular el decreto que permitiría la implementación de la fecundación in vitro en el país. Ante la decisión de la Sala de anular el decreto por violentar el principio de reserva de ley e instar al legislativo a que dicte una legislación que regula el tema, varios diputados mostraron su postura. Los más satisfechos fueron los diputados que conforman el llamado bloque cristiano. Un país de derechos nos da la razón. No se pueden regular los derechos fundamentales vía decreto y un grave error que cometió esta administración, que cometió el presidente de la República, el ministro de Salud y toda su gente que quiso firmar un decreto que era un decreto en contra de la vida, en contra de los no nacidos, en contra de aquellos que no tienen voz y hoy una vez más le damos a los costarricenses la cara diciéndoles la Sala Constitucional nos da la razón. Nosotros lo dijimos desde un principio, había un enorme error del Ejecutivo a tratar de hacer esto por decreto. Aquí hay reserva de ley. El Ejecutivo una vez más demuestra que tiene muy malos asesores en materia jurídica y en materia política. El presidente, esta es la tercera acción de inconstitucionalidad que le ganamos. Mientras que la diputada Patricia Mora Castellanos se mostró consternada con la decisión. No entendemos cómo un bloque que se hace llamar por la vida va a oponerse a medidas que a lo que tienden es a procurar que haya vida. No podemos entenderlo y creo que es necesario un acuerdo político con estos señores, digamos, de los partidos cristianos en el sentido de que permitan que el plenario avance en el conocimiento y la aprobación de la ley. ¿Las sanciones que podría tener el país por el desacato a la Corte Interamericana? Sí, sí, son sanciones fuertes, pero más allá de eso es un asunto, digamos, de prestigio de nuestro país. Nuestro país se ha distinguido por ser un país en donde se respetan los derechos humanos y esto nos pone en vergüenza ante el planeta entero. En estos momentos existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que insta al país a contar con una regulación de este procedimiento. El viceministro de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Urbina Cañas, expresó su apoyo a la reforma a la ley de tránsito que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Gobierno de Administración. El funcionario expresó que estas reformas son necesarias, pues la ley que se tramitó en el año 2012 presenta ambigüedades. Se refirió al tema de los estacionamientos en línea amarilla, por ejemplo, y la imposibilidad de multar a los conductores en su ausencia o al levantamiento de placas, pues por el contrario, en estos momentos solo se permite retirar el vehículo, lo que aumenta los costos de operación. Urbina además ratificó su apoyo para el expediente que le permitiría al MOP establecer un convenio con el Ministerio de Seguridad para que miembros de la Fuerza Pública sean capacitados en el tema de seguridad vial y puedan colaborar en determinadas situaciones con la Policía de Tránsito. El artículo como está es que faculta que nosotros nos podamos sentar a conversar a ver cómo los solventamos, qué nos parece bien. En estos momentos sí estábamos visualizando tratar de entrenar a policías de Fuerza Pública como Aonoren para brindar ese tipo de apoyo, pero esas tienen todas las limitaciones que tienen los policías de Aonoren. Sí creemos que de poder implementarse un convenio que van a ser unas negociaciones importantes entre ambos ministerios puede tener un impacto positivo, pero sí en este momento no tenemos una norma habilitadora que esto es lo que vendría a dar la posibilidad de que por lo menos tratemos de ponernos de acuerdo de cómo se podría llegar a brindar apoyo a la Fuerza Pública para la Policía de Tránsito. El espíritu del proyecto habla no de labores principales sino de coadyuvar en la labor de tránsito y le agrego esto. Don Mario Calderón, el director de la Policía de Tránsito, en algún momento ha dicho que para poder salir adelante con las funciones que tienen que ejercer los oficiales de tránsito necesitarían mil oficiales más. En el entendido de que en este momento tienen 800, se dividen en tres turnos y además algunos que pueden estar incapacitados o de vacaciones, etc. Creo que acaban de graduar 40 más, una cosa así, 39. Entonces, pregunto, ¿qué sería a su criterio más caro? Contratar esos mil más con todo lo que significa además de lo que usted menciona de la compra de equipo, motocicletas, etc. O tratar de hacer un proyecto de ley como este que lo que habla es de coadyuvarse en el sentido de que los oficiales de policía vendrían a ayudar. Ambos proyectos se encuentran a la esperada de su dictamen en comisión. Los legisladores de la Comisión Especial que estudia los temas relacionados con la provincia de Limón convocaron a autoridades del MOP y CONAVI para conocer los avances con respecto al contrato y refrendo de la Contraloría General de la República con respecto a Ruta 32. Mauricio Salón, jerarca del CONAVI, mencionó que están en proceso de corregir las irregularidades señaladas por el ente Contralor. Algunas de ellas son la relocalización de servicios para saber los puntos donde se afectará el poliuducto, los costos que tendrá y su posible impacto, además detalles del contenido presupuestario, garantía de incumplimiento y anticipo, sanciones monetarias, subcontratación, permisos, plan de pagos, documentos legales de la empresa nacional y documentos técnicos de la empresa China Check. Después de la firma del contrato han habido una serie de actividades que coronan en lo que estamos ahora en las actividades con la Contraloría General de la República. Esas actividades, quiero decirles que han sido muy distendidas en el sentido de que ellos mismos nos han convocado para conversar y hemos tenido unas sesiones sumamente largas, pero muy provechosas. Los legisladores mencionaron su descontento por los atrasos en los trámites ante la Contraloría, ya que hace un año el proyecto fue aprobado en el Congreso. Una palabra que me causó sorpresa que usted mencionó, prioridad del gobierno. Me pregunto yo, como un proyecto que es prioridad del gobierno, después de 11 meses, el CONAVI y el MOC gesticulan o articulan la primera reunión con un ente contralor que es al final del camino el que le va a dar el referendo al proyecto. ¿Cómo es posible y qué hicieron durante esos diez meses previos a esta reunión, don Mauricio? ¿Qué lamentamos nosotros? Que si esta reunión se hubiera hecho con mucha anticipación tal vez ya tendríamos el referendo. Pero ha habido un descuido absoluto por parte del CONAVI que puede ser que no lo hayan querido usted involucrar y por eso le digo que no asuma una responsabilidad que no tiene que asumir. Finalmente las páginas en la política son pasándolas y ya dichosamente el señor ministro para nosotros es una historia del pasado. Pero ¿cómo puede ser posible para una persona que fue presentada como un experto en contratación administrativa que la sociedad anónima no se haya nacionalizado? En la audiencia también estuvo presente la viceministra de Infraestructura Gisela Alfaro. En total la ampliación de los 107 kilómetros entre Guapiles y Limón ronda los 495 millones de dólares. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter nos encuentra en arroba.asamblea.cr En YouTube somos Parlamento CR Y en Twitter nos encuentra en www.asamblea.com.br Y en Twitter nos encuentra en www.asamblea.com.br